¡Hola, hola! ¿Cómo están? Espero que todas y todos se encuentren súper súper bien. Yo soy Nike, si no me conocen los invito a ver más contenido del canal y si les gusta regálenme su suscripción por favor. Únicamente tienen que ir al botoncito rojo de ahí abajo que dice suscribirse y eso es todo. Ustedes ya van a estar suscritos y si aún no activan la campanita de notificaciones por favor vayan a activarla para que así YouTube les avise cada que publiquemos un nuevo video. Y pues bueno, el día de hoy nos encontramos en una bodega de una tienda, de una empresa que se dedica a hacer productos para mascotas. Esta fábrica se llama Steven Pets. Si quieren tener más detalles y quieren conocer más detalles, síganme en el video. Antes de comenzar con el recorrido y a mostrarles los productos que van a poder encontrar aquí en Steven Pets, les vamos a mencionar algunos datos importantes. Esta bodega está ubicada en calle Río Fuerte, en la casa número 37, en la colonia Las Fuentes de Catepec, en el Estado de México. El código postal es el 55404. El horario de atención aquí en bodega es de lunes a sábado de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Ustedes si quieren ver de forma directa los modelos que ellos manejan pueden venir, pero hay que avisar por medio de WhatsApp. Tienen que avisarle al personal para que ellos pues los puedan atender, puedan recibirlos. El número al cual ustedes deben de marcar es el 5561939726. En caso de querer también hacer algún pedido, lo pueden hacer por este medio que es WhatsApp o también pueden escribirles en sus redes sociales. Ellos tienen Facebook y los encuentran como Steven Pets. Tienen Instagram y también están como Steven Pets 1. De cualquier forma, todos los enlaces se los voy a estar dejando en la cajita de descripción. Por si ustedes todavía no los siguen, pues puedan ir a seguirlos. Las formas de venta. Ellos, como ya les mencionamos, son fabricantes. Normalmente o primordialmente ellos van dirigidos a personas mayoristas. Sin embargo, sí les pueden vender también algunos productos, se podría decir que por pieza. Por ejemplo, durante el video les vamos a ir explicando más a detalle. Ellos venden este tipo de productos que son camitas, lenguitas para sus mascotas. La compra mínima debe de ser de un set. El set tiene un costo de $650 pesos, pero vienen tres tamaños diferentes. Esa va a ser la compra mínima para ustedes, para las personas minoristas, si así lo quieren ver. O tal vez si van iniciando con su negocio y quieren ver qué tal funciona la venta de estos productos. Desde un set se los pueden vender. Las formas de entrega. Ustedes, como ya les mencioné, pueden mandarles un WhatsApp y pueden venir a recoger aquí sus productos. O también ellos manejan la entrega por medio de camiones. También se puede hacer de esta forma. También ellos se los pueden enviar por paquetería. El costo de la paquetería ya saben que va a ser dependiendo del volumen, el peso de su paquete. Y ese gasto pues va por cuenta de ustedes. Si ustedes viven en zona metropolitana o en estados cercanos aquí a la Ciudad de México, como por ejemplo, Morelos, Toluca, Hidalgo, Querétaro, me parece que también. Toda esta información, por favor, ustedes confirmenla en el número de WhatsApp que les voy a estar dejando en pantalla. En esos estados a ustedes les pueden entregar de forma personal y sin ningún costo. Para el caso de los otros estados de la República Mexicana, para que les puedan hacer un envío, ustedes deben de hacer un pedido mínimo de $2,000 pesos. Pero tampoco es así como que muy excesivo y recuerden que el gasto de paquetería ya iría por su cuenta. Algo que también manejan aquí en esta fábrica y que está muy padre, sobre todo para los mayoristas, es que en la compra de 10 productos, de 10 paquetes, el onceavo va a ser totalmente gratis. Les van a regalar un set y pues bueno, entonces su compra debería de ser de $6,500 pesos aproximadamente para que su onceavo paquete sea gratis y puede incluir las lengüitas que ya les estuvimos mostrando. También puede incluir las camitas, las que son en forma de cocodrilo, las que son rectangulares, las que ustedes gusten. Pero recuerden que deben de hacer una compra mínima de 10 paquetes. Algo que les quiero reiterar es en cuanto a los envíos. Ellos se los pueden hacer totalmente gratis, a pesar de que nada más compren un set, ellos se los pueden llevar personalmente hasta su domicilio o hasta su negocio, donde ustedes gusten. En la compra de un paquetito, por ejemplo, miren, en la compra de este set que incluye las tres lengüitas, los tres tamaños, ellos se lo pueden llevar, como les menciono, ya sea al metro, ya sea a su negocio o a su domicilio, sin costo extra. Para este tipo de envíos, ellos tardan entre tres y cuatro días hábiles aproximadamente. El pago debe de ser previo y las formas deben de ser por medio de transferencia en el caso de los envíos. Y en el caso de hacer compras directamente aquí en fábrica, ustedes deben de pagar en efectivo o puede ser por medio de transferencia. Y ahora sí, vamos a ver el recorrido y conocer a detalle los productos. Vamos a verlo. En esta ocasión nos encontramos en Steven Pets. Estamos en su bodega y les vamos a mostrar algunos accesorios que son para sus mascotas. Ya ustedes me habían pedido mucho este tipo de videos. Los precios están muy accesibles porque ellos son fabricantes y distribuidores en México. Tienen modelos muy bonitos y como les menciono, los precios son muy económicos. También tienen varios modelos que ahorita durante el recorrido vamos a ir viendo. Y pues bueno, vamos a comenzar para que les vayamos dando más detalles del producto, los precios, los envíos y toda, toda la información. Por si ustedes están interesados, puedan contactar a Steven Pets y pues así hacer sus compras. Y pues bueno, vamos a comenzar. Acá van a poder encontrar camitas, tapetes, casitas. Y pues bueno, vamos a dar inicio con este tapete que está súper padre. Me encantó el tamaño, el color. El material me dicen aquí en bodega que se llama Mink. Vean, los ojitos también aquí súper reales. Por acá viene de otro material. Me estaban comentando que es desmontable todo para que ustedes lo puedan lavar con facilidad. Lo puedan poner en la lavadora y así se pueda lavar. Miren, este está bastante grande. Y pues lo pueden utilizar tanto para su perrito como también para su gato, como ustedes gusten. Hay más modelos. Ahorita este es el que tienen aquí en bodega. Y vean, por acá viene su colita. Este está en color verde con café. Y a mí me encantó el tamaño. O incluso para ponerlo en la cama para decoración. Se ve súper bien también. Se vería bonito. Y por la parte de abajo viene con este material como les mencionaba. Es distinta a la tela. Para nosotros poder desmontar, poderle quitar todo lo que viene de colchoncito. Y así poder mantener más higiénico el asunto. También por acá tiene otro cierre. Igual, para poder quitar y lavar la camita, el tapete. Este tiene un costo de 250 pesos. Los precios que les estoy mencionando son precios de mayoreo. Pero si ustedes se dedican a la venta de este tipo de artículos, pues le pueden sacar un muy buen margen de ganancia. Ahorita les vamos a estar mostrando otras camitas, otras casitas para que ustedes las chequen. Vamos a ir mostrándoles varios modelos. Para que ustedes puedan ver el tamaño. Miren, acá se las mostramos. Yo mido unos 65. Aquí ustedes pueden ver el tamaño de este tapete. Está bastante grande como les mencionaba. En 250 pesos. Y la verdad es que todos los detalles están muy bien hechos. Las costuras también. Todo está muy bonito. Esto es muy cómodo, muy acolchonadito. Para que estén cómodas sus mascotas. Aquí de esta camita ya preguntamos y nos mencionan que tienen 5 colores y modelos distintos. También por si ustedes están interesados. No se olviden de irlos a seguir en sus redes sociales. Ya tienen Instagram y también Facebook. Por ahí van a estar subiendo las fotos de todos los diseños. Para que también puedan ver más a detalle. Y ahora vamos a seguir con otro producto que es un tapetito. De este también nos mencionan que lo manejan en 15 colores diferentes. Predominan sobre todo colores oscuros. Como por ejemplo este que viene en vino. También tienen en negro, café, azul marino, etc. Vean, viene de esta forma. Estas las venden así. Se podría decir que por paquete. Que son 5 piezas. Son 5 tamaños distintos. Este que es el más pequeñito. Que es para los cachorritos tipo chihuahua, etc. Y pues ya el más grande. Pues es para perros de razas también pues más grandes. Miren. Aquí ustedes pueden ver. El material también se siente muy cómodo. Ahorita por la temporada este tipo de material es muy fresco. También para las mascotas. Para que ellos no se acaloren. Como les mencionaba del anterior producto. También ustedes pueden sacar el relleno. Y este juego que son de 5 piezas. 5 tamaños distintos. Tiene un costo de 400 pesos. Miren. Para que ustedes vayan checando en comparación con mi tamaño. El tamaño de las camitas. Y también vayan comparando. Miren. Este es el segundo modelo. Ya es un poquito más grande. Más bien el segundo tamaño. Por acá tenemos el tamaño de en medio. Que es el tercero. Por la parte de atrás. Continuamos ya con uno de los tamaños más grandes. Este es el cuarto tamaño. Todos son pues el mismo diseño. El mismo color. Y el quinto finalmente. Que ya es el más grande. Igual para perros. Para razas más grandes. Estos recuerden que los venden únicamente por sets. Con las 5 piezas. Ahora vamos a continuar con estas casitas. Que miren. También están súper padres. Tienen un costo de 450 pesos. El set. Con 3. También son 3 tamaños distintos. Y aquí me mencionan que los diseños van a ir cambiando. De acuerdo a la temporada. Por ejemplo. Ahorita que es primavera. Pues tienen este que es más floral. Por la parte de adentro. También viene forradito. Viene muy bien acolchonadito. Para pues mayor comodidad de las mascotas. Son también desmontables. Se pueden lavar con facilidad. Este es el primer tamaño. Para perritos de razas muy pequeñas. Luego. Estos sets son con 3 piezas. Y tienen un costo de 450 pesos. Este es el siguiente tamaño. Nada más que está doblado. Ahorita se los acomodo para que lo vean. Se las acomodo. Miren. Aquí ya cabe pues un perrito un poquito más grande. Y finalmente esta que ya es todavía más grande. También este producto y todos los que les estamos mostrando. Con excepción del primero. Se los venden únicamente por sets. Por paquetes. En este caso pues son 3 tamaños distintos. En el caso de los tapetes anteriores. Eran 5 tamaños distintos. Pero ya ustedes están escuchando. Los precios pues son bastante accesibles. Miren. O sea son 3 tamaños. Son 3 casitas. Y están en 450 pesos. Ustedes si las venden. Pues imagínense el margen de ganancia. Lo pueden duplicar de hecho. Y la verdad es que está muy bien. Están muy resistentes. Y sobre todo para casas pequeñas. Este tipo de accesorios son muy útiles. Para departamentos. Para casas pequeñas como les menciono. Para interiores. Para temporada ahorita de calor. Y también tienen más modelos. Sobre todo también para temporada. Ya que es más de invierno. Y vean por el diseño. De este producto. Lo podemos doblar. Y ya se puede utilizar así. Nada más como camita. Y si lo prefieren. Pues lo pueden hacer. Lo pueden desplegar. Y ya lo pueden utilizar como casita. Y los 3. Pues es de esta forma. Igual si su mascota no está en casa. Lo pueden guardar. Y así ya no ocupa tanto espacio. Y pues es súper fácil. Nada más doblamos. Y ya. Se pueden ir apilando. O para como les menciono. Para tenerlo en su veterinaria. En su negocio. Igual no va a ocupar tanto espacio. Y ahora vamos a continuar con. Estas camitas. Casitas también. Que miren. Están súper padres. Tienen en diferentes personajes. Este es el primero. También el material me dicen. Que se llama Mink. La verdad es que está súper suavecito. Para pues consentir también a nuestras mascotas. Para que ellos estén cómodas. Todos los detalles. Vean. Bien. Así en 3D. Por acá por ejemplo. Este tiene sus colmillitos. Acá viene también su colchoncito. Para que ellos. Como les menciono. Estén más cómodos. Y se pueda lavar con facilidad. Este se mete en la lavadora. Y ya sin ningún problema. Por la parte de aquí. También tiene un cierre. Son desmontables. Para que ustedes puedan desarmarlo. Y puedan lavar. Su camita. Su casita. Miren. Este por ejemplo. Se los venden únicamente por paquete. Con 3 piezas. Y el paquete. Tiene un costo de 650 pesos. Son 3 tamaños distintos. Es el mismo modelo. Pero son 3 tamaños distintos. No pueden combinar modelos. Si ustedes quieren un set. Pero deben de ser del mismo modelo. Nada más va a cambiar el tamaño. Este es el tamaño más grande. Me dijeron aquí en bodega. Que aquí puede caber una mascota. Un perrito de hasta 8 kilos. Aproximadamente. Y vean. No les habíamos mostrado. Pero por la parte de atrás. También trae otro cierre. Para que como ya les había mencionado. Ustedes lo desmonten. Y puedan pues darle mantenimiento. Puedan darle una lavadita. Este es el tamaño más grande. Y ahorita vamos a seguir mostrándoles. El tamaño mediano y el pequeño. Este es el segundo tamaño. Que es el de en medio. Y finalmente está el más pequeñito. Miren. Igual está súper coqueto. Para las personitas que les gusta tener. A sus perritos en su recámara. Pueden ponerle ahí su camita. Y pues se va a ver muy padre. O en la sala. Ahí dentro de su casa. Pues estos lucen más bonitos. Recuerden que el paquete. El set con tres piezas. Tiene un costo de 650 pesos. Y para que ustedes puedan exhibirlos. Miren. Los pueden poner de esta forma. Así apiladitos. Uno dentro del otro. También para que no ocupe mucho espacio. El siguiente modelo que estamos viendo. Es de Mickey Mouse. Tiene ese personaje. Vean. Tiene sus orejitas. Así. Todo bien detalladito. Por acá también viene con estos botoncitos. Está en color negro con rojo. Este es el tamaño más pequeñito. Pero recuerden que estas camitas. Estos productos. También se los venden únicamente por paquete. Disculpen si soy muy repetitiva. Pero es para que les quede clara la información. Ahorita de este modelo. Les estamos mostrando. El tamaño que es más pequeñito. Les vamos a estar mostrando todos los modelos. Les vamos a ir mostrando un tamaño. Y pues bueno. Vamos a continuar. Ahora con el de Minnie. Que también tienen por acá. Ahora estamos viendo el tamaño grande de Minnie. Vean. Está súper bonito. Este viene en color rosa con negro. En la parte rosa. Viene con esos lunarcitos. También trae sus orejitas. Como el de Mickey Mouse. Y adicional su moño. Para hacer la distinción. Y por acá. Miren. Viene su colchoncito también. Que se puede usar. O se puede prescindir de él. Pero aquí pues ya se los incluyen. De este modelo. También está en color rojo. Por allá. Lo vamos a checar. Es totalmente igual. Nada más va a cambiar el color de la parte de abajo. También tiene lunarcitos. Nada más que son en rojo con blanco. Ya tampoco les estoy mencionando los precios. Porque ya les dijimos que tienen un costo de $650 pesos. Así el paquete o el set. Con los tres tamaños. Ahora miren. Este es de Bob Esponja. También está súper padre. Viene en colores café, blanco, amarillo. Y por acá su colchoncito viene en color rojo. Para que resalte. Por acá tiene sus dientecitos. Por acá los ojos de Bob Esponja. La nariz. Como les menciono. Todo está muy bien realizado. El material también es de muy buena calidad. Y vean. De hecho tiene hasta su corbata aquí de vinipiel. Para hacer más alusión a el personaje. Este es el tamaño mediano. Ahora estamos viendo a Patricio. Miren. También está súper padre. En los colores característicos del personaje. Verde con rosa. Por acá. Ustedes pueden ver también el colchoncito. La camita. Por la parte de atrás. Este es el tamaño pequeñito. Les estamos mostrando un tamaño de cada uno. Para que ustedes los vayan conociendo. Y por acá los tienen exhibidos. Los tienen acomodados. En los tres tamaños distintos. Seguimos con Snoopy. Vean. Aquí la casita viene así. El perrito. Que ya saben. Que en esta caricatura. Eso como que lo caracteriza. Es como que su símbolo. Que es una casita. Y con Snoopy así en la parte de arriba. Viene la casita en color rojo. Al igual que su colchoncito. Y por acá atrás. Igual vean. Viene de esta forma. Con su cierre. Este es el tamaño más grande. Está como les menciono. En color rojo. También. El detalle del perrito. Pues está muy bien realizado. Y de esta misma caricatura. Por así decirlo. También tienen a la perrita. Espero no estar mal. No recuerdo el nombre. Pero miren. Por acá la tienen también. Esta viene así. Con sus pomponcitos. En color lila. Y la camita. La casita en sí. Es en color rosita. Este es un modelo. Este es otro modelo. Nada más que se los estamos mostrando juntos. Porque pues es de la misma serie. Este es el tamaño mediano. Y este es el tamaño grande. Si ustedes quieren. El del Snoopy. El del Snoopy. Tienen que comprar los tres tamaños. Y por los tres. Cuesta $650 pesos. E igual. Si quieren el rosita. Tienen que comprar los tres tamaños. Y los tres. Tienen un costo de $650. O sea. El paquete. No cada uno. El paquete. Seguimos con este modelo. Que es de Minions. También está muy coqueto. Está súper padre. Los colores. También resaltan muy bonito. Y miren. Este es el tamaño grande. Se los voy a bajar. Les vamos a sacar. Este que es su rellenito. Su colchoncito. Como les menciono. También ustedes. Si quieren prescindir de él. Su mascotita. Para estar más fresco. También lo pueden hacer. Y ya en la noche. Para dormir. Se lo pueden volver a colocar. Y por la parte de atrás. Todas son igual. Por la parte de abajo. Creo que no se las había mostrado. Pero es del mismo material. Que de la parte trasera. También. Es un set con tres piezas. Y por acá los tienen exhibidos. Los tres tamaños. Que es el chiquito. Mediano. Y pues el más grande. Recuerden que el más grande. Va a caber un perrito. De aproximadamente ocho kilos. De todas maneras. Ahorita. Al finalizar. De mostrarles. Todos los modelos. Va a venir una personita. Aquí de la bodega. Y nos va a explicar. Como que detalles más técnicos. Para que ustedes tomen en cuenta. También esa información. Miren este otro modelo. También está muy bonito. Me llamó mucho la atención. Porque es de Hello Kitty. Y vean. Todos los detalles. Viene aquí con su moñito. Por acá viene la carita. De Hello Kitty. Y la combinación. También de colores. Me encantó. Lo que viene en azul. Con blanco. También en rosa. Yo creo que se hubiera visto. También muy bonito. Pero bueno. Miren. Aquí le falta su colchoncito. Pero es porque. Estas las tenían acomodadas. Y nosotros las bajamos. Porque están normalmente así. Apiladas. Con los tres tamaños. Que es el chiquito. Que es este que les estábamos mostrando. O el pequeño. Por acá está el tamaño mediano. Y vean. O sea. Todos los detalles. Y el grande. 650 pesos. Las tres piezas. Vamos a continuar con chimuelo. Vean. También. Todos los detalles. Que tiene aquí. Vean. En la parte de arriba. De su cabecita. Las orejas. Por acá los dientecitos. De este lado también viene con sus colmillos. De este modelo me dicen. Bueno. Más bien que de esta. De esta película. También tienen a Angélica. Que me parece que se llama. Este. La. El otro modelo. También lo tienen en existencia. Nada más que por acá. En esta bodega. No está. No lo tienen. Pero bueno. También ellos lo manejan. Como ya les mencioné. Hay que seguirlos en sus redes sociales. Porque por allá. Ya están subiendo todas sus fotos. Para que ustedes puedan ver. Con mayor detalle. Todos los productos. Miren. Esta también muy bonita. Este es el tamaño. Grande. El siguiente modelo. Es de Stitch. También vean el color. Está súper padre. Aquí respetan. Pues los colores. De los personajes originales. Y por acá. Miren. Sus orejitas. Aquí viene la cara. La nariz. También. Como les menciono. Esta viene así. En 3D. También los dientes. Los colmillos. Por la parte de adentro. Su colchoncito. Y también este es el tamaño grande. El siguiente modelo. Es Boo. Vean. También. El color me encanta. Y aquí la tela. Ya tiene una. Textura distinta. Aquí ustedes pueden ver. Viene con un relieve. Ahí con una. Unos puntitos. Y también miren. Viene aquí con sus antenitas. Por acá tiene una especie de pomponcito. Y por acá miren. También su colchón. Este es el tamaño más pequeñito. Pero recuerden. Que se los venden por sets. Con 3 piezas. Pequeño. Mediano. Y grande. Miren. Por acá lo tienen. Así están los 3 tamaños. El costo. Así por el paquete. Con las 3 piezas. Es de 650 pesos. Y ahora vamos a finalizar. En mostrarles los modelos. Son en total 15. Ahorita. Este es el último que tienen aquí. En bodega. Y vean. No puede faltar el unicornio. Que ya saben que ahorita está muy de moda. En todo. En cuadernos. En mochilas. Y pues miren. Hasta en camitas. Casitas para sus mascotas. Este está en color lila únicamente. Pero tiene la variante. De que hay algunos modelos. Que vienen con su cuernito. Que es en color amarillo. O algunos vienen en color dorado. En particular. A mí me llama más la atención. El del color dorado. Pero pues ambos están muy bonitos. Vean. Aquí de este. Tenemos los 3 tamaños. Aquí para mostrarles. Y pues bueno. Estas también. Tienen el mismo precio. De 650 pesos. Así el paquete. Son totalmente iguales. Los 3 tamaños. Nada más cambian eso. Precisamente en el tamaño. Pero todos los detalles. Vienen exactamente igual. Nos había faltado este modelo. Que es Wazowski. Este está en color verde. Vean también. El color resalta mucho. Porque viene en tono neón. Y por acá. Miren. Viene con su ojo. En la parte de adentro. Pues igual. La camita. O más bien el colchoncito. Simula ser como la. Yo le veo esa forma. Como ser la lengüita. De cada uno de los personajes. Y pues bueno. Este es el tamaño. Más grande. De. De este modelo. Pero recuerden que también está el medianito. Y el pequeño. 650 pesos. Del paquete con los tres. Y pues bueno. Ahora nos van a explicar. Un poquito. De cómo están realizadas. Estas camitas. Estas casitas. ¿Cuál es el material? Disculpe. De los productos. El material de la tela. Se llama. Estela mink. Ajá. Este. Está fabricada. Por adentro. Con un forro. Ok. Que es térmico. Dependiendo de la temporada. Se adapta. Ok. Este. Abajo cuenta con una lona. Que es repelente. Ok. Al agua o ahora sí que al polvo. Es lo mismo que la cubre de la parte de atrás. Que es esta. Que es esa. Sí. El relleno se llama polifón. Es un relleno que está muy resistente. No se deforme. El que está aquí. El que está adentro. Sí. A ver. Lo voy a abrir para que lo puedan ver. Polifón nos dijo. ¿Verdad? Polifón. Ok. Si ese material no se deforma. Este. Tiene más durabilidad la cama. Ajá. A comparación de la esponja que tiende a vencerse. Ok. Entonces aquí el perrito puede estar jugando y no le pasa nada a la cama. Por ejemplo para lavar se puede retirar. Se desmonta completamente. De la parte de atrás y de enfrente también tiene un cierre. Ok. Este. Igual saca esa pieza. Y se mete completamente a la lavadora. No le pasa nada. Ok. Y por ejemplo el colchoncito. El colchón es recomendable que se meta así completamente a la lavadora. Ahora si lo van a lavar a mano. Ok. Este. Ahora si que en el lavadero. No le pasa nada. No se deforma. No se se bola. Un relleno siliconizado. Ok. Entonces tiene mucha vida. Ok. Y pues bueno nos dice que entonces estas son térmicas. ¿Verdad? Se pueden utilizar tanto en temporada de frío como de más calor para las mascotitas. Son tres tamaños distintos. Tres tamaños distintos. Distintos. El más pequeñito para qué tipo de perritos es. El más pequeñito es para un chihuahua. Ajá. Este. Pues ya ves que hay chihuahuas pequeñitos. Ahora si tienen minis. Y un poquito más grandes. Ok. Entonces es más recomendable para esos. ¿De cuántos kilos aproximadamente? De unos tres kilos. El más pequeñito. ¿Tres kilos hasta? Este. Yo creo que. Perdón. Entonces sería de un kilo a tres kilos. De uno a tres. El tamaño más pequeño. El tamaño más pequeño. El de en medio. Sería de tres a cinco. Y el grande. De cinco a ocho. Que es para un pomerania. Más o menos. Ok. Y. Por ejemplo. Este tipo de camitas casitas. ¿En dónde se puede entender? ¿En dónde es recomendable? ¿En interiores? Exteriores o? Sí. No. Es más para interiores. Ajá. Para casas. Como departamentos. Sí. Para darle un toque más justificado a la casa. Ok. Sí. Y sobre todo por el tamaño, ¿no? Que a veces no hay tanto espacio para tenerlos pues así en una casa más más grande. Y ahora vamos a continuar con este otro modelo. También ya se los habíamos enseñado. Pero ahorita nos van a explicar un poquito más a detalle. ¿Este de qué material está realizado? Esa es una lona. Ajá. Repelente al agua. Ok. Este. En sí abajo trae su cierre. Pero el cierre es más que nada para rellenarlo. Ok. Para darle forma. Para darle relleno que dice relleno siliconizado pues de lo que está fabricado pues todas las lenguas de las anteriores camas. Ok. En ese material su limpieza es más práctica porque no necesita sacar el relleno sino nada más limpiarlo así con agua directamente. Ajá. No se transmina. Ok. Y tiene no guarda olores. Es recomendable para perros este que están afuera o adentro, no, no. Exterior o interior. Ok. Igual. Y son cinco tamaños diferentes, ¿verdad? De estas. De esas son cinco tamaños diferentes de los que se maneja. Ok. Y también hay en diferentes colores. En diferentes colores. Son 15 colores diferentes. 15. También es únicamente por paquete, ¿verdad? Que las venden así de cinco. Sí. Y vean, también está súper bonita. Y ahorita para la temporada como de calor siento que está como que más cómoda para las mascotas, ¿no? Sí, es este, sí es para el calor y también se puede ocupar para la temporada de frío con una cobijita. Es más duradero. Ah, ok. Y disculpe, por ejemplo, estos modelos y los que vimos anteriormente son únicamente diseñados para perritos o funcionan también para gatos. No, todas las camitas funcionan para perro o gato. Para cualquiera de esas dos mascotas. Ok. Muchas gracias. Y también tienen tapetes con personajes, ¿verdad? He visto que también tienen. Sí, hace rato pasaste el de cocodrilo. Ajá. Aquí tenemos este de Stitch, Chimuelo y Mickey Mimi. Mickey Mimi. Ok, vamos a ver esa para que ustedes recuerden cuál era y para que nos expliquen también su material. También tienen este modelo que era del que les contaban. ¿Qué otros personajes nos decía que tienen? De ese tenemos en existencia Mickey, Mimi, Chimuelo y Stitch. Y el cocodrilo, obviamente. Que son cinco en total. Cinco en total. Este tipo de producto, ¿para qué perritos está diseñado? Mira, más que nada es para perro mediano. Ajá. Por ejemplo, un Golden. Ok. Yo creo que ese es el perrito recomendable. Más o menos de cuántos kilos? Es de cinco a nueve kilos. Cinco a nueve kilos. Nos dice que también el material se llama mink, ¿verdad? Es mink. Ok. ¿Para lavar qué tan fácil o complicado es? Pues es fácil porque realmente trae sus dos cierres de la parte de abajo. Ajá. Este, para poderlos rellenar. Ok. Trae uno en la cabeza y uno ahí donde estás ahí. Y este, se saca el relleno, se mete a la lavadora, se lava, el relleno se vuelve a meter. En sí es un relleno que dura bastante. Ok. ¿Cómo se llama el relleno, el material? El relleno es siliconizado. Siliconizado. Sí, o sea, tiende a no hacerse bola. Ok. O sea, el masa siempre permanece igual. Ok. ¿Y tiene un costo de 200 pesos? 200 pesos. Ok, vean el tamaño. Pues está también bastante amplio. Les digo que a mí me gusta así como también ponerlo ahí en la cama. Así también se ve como que bonito. Y pues bueno, hay más personajes como ya les mencionaron. El costo también está muy accesible. Y por ejemplo, algo que no les había, no le había preguntado, disculpe. Este, más o menos, ¿en qué precio lo podrían vender? Bueno, ese tapete tiene un margen de ganancia amplio. Más o menos, el cliente final, 3.80, 3.50 a su precio. O sea, casi el doble. Casi el doble, sí. Y por ejemplo, las de lengüita. Las de lengüita, las camitas, la más grande, en 4.50, de 4.50 a 400 pesos. Ajá. La mediana sería de 400 a 3.80, 3.60 y la chica sería de 3.50 a 3.00 pesos. Eso también yo creo que va a depender mucho de la zona en donde se encuentre la persona que lo va a vender, ¿no? Claro que sí. Sí, son precios para que ellos puedan jugar. O sea, precios para que el cliente realmente no se vaya. Para que tenga también una, ellos una buena ganancia. Y pues recuerden que aquí el set tiene un costo de 650 con las tres piezas. Y por ejemplo, de las otras camitas que vimos hace un momento del de 5 juegos, ese más o menos, ¿qué margen de ganancia tiene? Es igual, tiene un margen de ganancia aproximadamente del doble. Ajá. Este, de la pequeñita, miren, no recuerdo bien el precio, pero sí, este, más o menos. Aproximadamente todos tienen ese margen de ganancia. El 50% sí, de ganancia. Ok. Y por ejemplo, si yo quiero un diseño especial, o sea, mandárselo a hacer y decirle, no sé, tal vez quiero una tela con brillo o algo diferente, ¿ustedes pueden hacerlo? Este, desafortunadamente no, porque ya todo esto ya está fabricado en stock. Ah, ok. Entonces ya los modelos ya están. Son predeterminados. Sí, ya no se puede este. Si yo quiero un modelo distinto, ya no se puede. No, no trabajamos sobre. Ok, pero por ejemplo, ¿ustedes van sacando diseños nuevos cada, no sé, determinado tiempo? Claro que sí, qué bueno que me preguntaste eso. Sí, sí, la ventaja de nuestra empresa es que andamos sacando los personajes que están. De moda. De moda. Ajá. Estos que ustedes ven aquí son de línea, o sea, siempre hay. Siempre hay, ajá. Pero ya en temporada que es, empieza desde octubre hasta febrero que se termina. Ajá. Este, metemos personajes nuevos, dependiendo de las películas que salen de Disney. Ok. Y por ejemplo, si es Día de Muertos, Navidad, ¿tienen algunos, no sé, diseños para esa temporada? No. No, siempre es dependiendo de las películas. Más que nada nos basamos en las películas. Ah, ok. Muchas gracias. Antes de despedirnos, les queremos mostrar que aquí Steven Pets tiene un regalo para ustedes, un detalle. Y pues bueno, vamos a hacerlo por medio de un sorteo para que esto sea más justo para todas las personitas, para todas las personitas que vean el video. Y pues bueno, lo único que tienen que hacer es seguir en Instagram y en Facebook a Steven Pets. Les voy a estar dejando los enlaces en la cajita de descripción. Ustedes me van a dejar un comentario aquí en el video, diciéndome pues que ya los están siguiendo y me pueden mandar la captura por medio de mi Instagram. El sorteo va a estar abierto del día que yo abra, del día que yo publique el video. Y va a estar durante tres semanas y ya nosotros se los vamos a enviar hasta su casita. Ya no sé que sea la verdad, pero pues bueno, este es el detalle por parte de Steven Pets. Recuerden que esos son únicamente los requisitos, seguirlos en sus redes sociales. Ustedes me deben de enviar una fotografía, ya sea por medio de mi Facebook o por medio de mi Instagram, para yo saber que ustedes ya están participando, que ya los están siguiendo. Y por favor un comentario, diciéndome pues que ya hicieron estos pasos. De cualquier forma, todos los requisitos se los voy a estar dejando en la cajita de descripción y en el primer comentario fijado. Por si tienen alguna duda lo puedan checar, pero pues ya vieron, son súper súper sencillos los pasos. Y pues mucha suerte a todos y muchísimas gracias a Steven Pets por consentirlos a ustedes. El sorteo va a aplicar en todo México. Y pues bueno, espero que este video les haya gustado y sobre todo servido. En mi opinión, creo que si nos puede funcionar a las personas que pues no nos dedicamos a la venta de estos productos y tenemos muchas mascotas. Bueno, no es mi caso, pero hay personas que pues si tienen de dos a tres perritos. Entonces, en ese caso les puede funcionar para pues uso personal, para el uso de sus mascotas. Y en el caso de las personitas que quieren emprender con un negocio, pues ya escucharon ustedes el margen de ganancia. La verdad es que yo pensé que este tipo de productos eran más costosos y seguramente sí, en veterinarias los vamos a encontrar a costos más elevados. De hecho, en esta fábrica, en esta bodega, ellos se encargan de distribuir en varias veterinarias aquí de la Ciudad de México, del Estado de México y de otros lugares de la República Mexicana. Entonces, pues les digo, si ustedes quieren empezar con un negocio, también es muy buena opción la venta de estos productos. Ustedes también podrían venderlos por set o ya los podrían vender de forma individual. Y ya escucharon el margen de ganancia, podría ser del doble o incluso hasta mayor, dependiendo de la zona en donde ustedes lo quieran vender. Y pues bueno, si les gustó el video, no se olviden de dejarme sus gorditos arriba. Si no me siguen en redes sociales, se las dejo en la parte de abajo. Al igual también de esta bodega, se las voy a estar dejando en la cajita de descripción, para que por favor vayan a seguirlos. Por acá mi foto en un circulito, por si no me siguen o más bien si no están suscritos, por favor se vayan a suscribir. Y de este lado, un par de videos sugeridos. Ahora sí, me despido. Les dejo un abrazote y un beso muy fuerte. Bye!